Entramos así, bueno, vamos a hablar un poco sobre la guerra, verdad, sobre lo que se está formando aquí ahora nosotros, vamos a unirnos al dolor de toda la persona que en estos momentos familiares, que en estos momentos están pasando ese mal rato y están perdiendo familia, verdad, a través de la guerra, están perdiendo su casa, tienen que salir corriendo de su país, vamos a unirnos al show de Margarita Brunel de Nacional TV en conexión con la C4 TV web de Brasil y la TV web latinidad de Angora, África, nos vamos a unir al dolor de toda la pérdida familiar de esa guerra injustificada que están atacando ahora mismo y que vamos todos los países a pasarla muy mal con esa guerra mundial, porque están cayendo todos, van todos los países por delante, principalmente Europa, y si hablamos de Europa, hablamos de los países sudamericanos, americanos y todos los países del mundo, ahí se está por formar la tercera guerra mundial, señores, eso ha comenzado hoy, pero cada segundo cuenta, cada segundo y cada minuto cuenta de cómo va avanzando esto hacia la tercera guerra mundial, ahí nos va a pasar la palabra a Marcelo, a ver lo que dice, no, 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 no estamos en el aire, estamos, os lo dejamos para después, vamos, estamos en el aire, estamos comentando, vale, pero sí, pero sí me gustaría, central, central, perdón, sí me gustaría que lo que estamos hablando aquí ahora, quede en el aire, o sea que si quiere, vamos a esperar, porque esto tiene que quedar en el aire, no entre nosotros, vale, sí, sí, Y la situación también es complicada también con la naturaleza en la cuestión de alimentación. Algunos mercados están con las platineiras vacías. Entonces, no quiero decir comentario. Pero en todo lo que estamos haciendo, claro, el tema de la avenida, no sé. Ok, lo que es central. Me gustaría que tratemos este tema cuando estemos en directo. ¿Vale? ¿Correcto? Ok. Claro, y ya tratamos un poco este tema que quede ahí, ¿verdad? En el aire. Ok. ¿A cada 20 o a cada 30 minutos o comercial? ¿A cada 30? ¿A cada 30 minutos a gente va a llamar al comercial? ¿A cada 30 minutos a gente va a llamar al comercial? Ok, ok. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba, señores, con el cho, con el cho. Vamos arriba. Positiva, 100%, señores. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arrebentar también. Amanhã, si nos querem, no debate. Amanhã, no nosso debate, vamos abrir desde meia hora para hablar sobre esta tercera guerra. Y tercera, no, quarta, ¿no? Que a tercera guerra fue a do COVID. ¿Nos conseguimos pasar por ella. Ahora, estamos en la quarta guerra. Esta es más complicada. Porque esta no depende de la gente que se queda, se cuida. Esta es más complicada. Vamos comentar sobre ella mañana. Aquí en Petrópolis, la situación continúa complicada. Ainda, mas subiu o número de óbitos e reduziu o número de entradas de pessoas vivas. A gente também vai poder comentar um pouquinho. Por tanto, então vamos lá. Vamos fechar o microfone. Bom programa. Uma ótima tarde para todos. Vamos, se Deus quiser, chegar aí a meio milhão por hoje. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos con todo. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos. 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 Gracias. 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 Nos vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero. Buenas tardes. Central, ¿cómo están? Carlos y Rubén. Saludos. Central. Buenas tardes. Marcelo. Buenas tardes, Marcelo. Compañero. Margarita. 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 Marcelo. Y Edwin Cary. Gracias. Buenas tardes. y excelentes programas a todos y vamos hoy a nuestra meta de llegar a un millón de internautas vamos para arriba hoy el tema es bueno vamos hablar de varias cosas y en especial sobre la cuestión de la guerra tantos que oramos pedimos tanto a Dios que no sucediera pero vamos hablar sobre esto a partir de ahora aquí en el programa es un show de Margarita Bruno Internacional TV ya llegando ahí en su octavo octavo mes ya de programación en maio un año de programación comenzó a estos días y ya vamos hacer un año parabéns a toda la equipe que se conforta con el cuerpo de este programa y gracias a Dios está ahí más de una vez nuestro obrigado al Marcelo y gracias a Sonia por hacer parte de este equipo que son los debatedores oficiales del programa buen programa para todos Margarita es contigo seguimos aquí seguimos aquí señores en España le damos la bienvenida a mi compañero Marcelo Cripuculo y a mi compañera Sonia Ferreira y al primer invitado señores desde Madrid el director de la revista latino latino internacional señores aquí lo tenemos director de la revista buena 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 bienvenida Edwin Pérez ¿cómo está? Margarita muy buenas noches ¿me escuchan bien? perfectamente sí señor un gran saludo en esta jornada es muy especial por el contacto con ustedes por analizar la problemática internacional y por compartir esta revista aquí latino entre Margarita Bruno y todo el equipo es parte de la revista así que con gusto voy a poder compartir las diferentes experiencias con ustedes esta noche muy bien muy bien bueno pues nosotros vamos a tener el honor señores de compartir esta noche tristemente vamos a hablar a hablar un poco que Edwin también sabe mucho de eso porque también viaja por todos esos países ¿verdad? llevando la cultura su revista vamos a hablar un poco sobre esto que se nos viene encima a todo el mundo compréndenos porque todos vamos a salir perdiendo sobre esta guerra que se está ahí comenzando la tercera guerra mundial así que bueno le voy a dar le vamos a dar la palabra ¿verdad que sí? a nuestro primer invitado a Edwin le vamos a pasar la palabra a él para debatir un poco sobre esto y que nos unimos al dolor de toda la familia que está perdiendo su hogar por esta guerra por toda la sangre que se está derramando ¿verdad que sí? y por todos los países que vamos también a perder mucho económicamente con este tema de esta tercera guerra mundial que se está que está comenzando así que Edwin bienvenido archivo de Margarita Bruno internacional TV le pasamos la palabra ¿qué opina usted sobre esta guerra que está iniciándose? sí, bueno es una sensación de frustración de pena saber que la humanidad no ha aprendido las grandes lecciones la primera guerra mundial la segunda guerra mundial en un solo siglo es decir en el siglo pasado hubo dos grandes guerras ahora estamos empezando con otro gran conflicto y nos toca mucho porque las dos grandes guerras del siglo pasado geográficamente eran distantes digamos y no había tanta conexión los que vivían en Estados Unidos o en Sudamérica no tenían tanto de esto pero ahora con las migraciones con el desplazamiento de la gente vemos que hay latinos por ejemplo en Kiev en Ucrania en la misma Rusia que están sufriendo como cualquier otro los efectos de la violencia de las muertes el desplazamiento se calcula que como 5 millones de personas se van a desplazar de Ucrania hacia Europa hacia Polonia hacia Hungría por lo tanto es un fenómeno muy fuerte y también lo vamos a sentir en los bolsillos porque va a implementarse el precio de la energía eléctrica los hidrocarburos también que son controlados por Rusia van a tener un tratamiento diferente y las sanciones para asistir a la economía rusa también van a afectar porque Rusia va a querer oxígeno de otros lados y tiene también ya sus enclaves en Latinoamérica con gobiernos que apoyan las videncias izquierdistas que hay un conflicto también con la derecha en Latinoamérica por lo tanto este es un polvorín que ha empezado a estallar y esperemos que no continúe porque evidentemente eso va a generar un desequilibrio mayor teniendo en cuenta que encima tenemos también el COVID el Omicron y otras enfermedades que hacen prácticamente difícil vivir estamos enfermos del cuerpo del alma del espíritu de la economía y ahora estamos enfermos de la guerra o sea que francamente esta parte de la humanidad que estamos viviendo este momento histórico es completamente perjudicial y exige de nosotros lo mejor de nuestras energías una alianza verdadera a nivel humana y a nivel espiritual para que enfrentemos con altura con dignidad todos los embates históricos que estamos sufriendo Margarita ok ok le pasamos la palabra a mi compañero Marcelo Cripúculo Margarita la gente que nos escucha buenas noches buenas tardes son libertad de Brasil buenas tardes buenas noches Edwin Pérez muy gusto conocerte la gente conocerte tu perfecta explanación y las dimensiones que tú estás colocando sobre la problemática de la discordia porque la guerra es la problemática de la discordia humana del acuerdo humano del entendimiento humano en este momento como tú dices vivimos tiempos inimaginables ¿no? porque todavía tenemos la pandemia que estamos en el estado todavía infectando todavía particularmente en Brasil estamos con una altísima contaminación nuevamente mucho fuerte nuevamente por diario que la gente ya todavía no comenta y a no darles de importante como antes así es como estamos viviendo como tiempos de banalización o banalización humana desvalorización humana por esta parte vivimos las consecuencias de la pandemia y no dicen que físicamente el continente americano de otras partes del mundo también a la gente en fin de Europa también de Asia de África de toda la parte que son las problemáticas económicas el desempleo la desocupación toda esta gestión que una vez más desvalora que enferma el ser humano todavía ya se encuentran enfermos por la problemática de la pandemia que es menos más enfermos por la problemática de la economía del trabajo de la ocupación de la educación particularmente quiero destacar lo que me dijo después Edward sobre una situación que se torna muy gravísima particularmente en varias partes del mundo y en el país en Brasil que es la cuestión de la división de la derecha de la historia de la problemática que está viviendo esta división porque existe apoyo claro de la democracia de Estados Unidos y de Europa que por otra parte el apoyo que es solo una cuestión de tiempo y esto particularmente nos preocupa muchísimo en Brasil por la visita del presidente por la reciente visita a Moscú entonces no sé porque vivimos tiempos entre las personas que están agresivas que están duras y vivimos tiempos como digo inimaginables nos llevamos tanto en la década de los 80 de los 90 por la democracia por valores humanos por igualdad de regalo y por tantas cosas y ahora nos revolucionamos confrontamos con racismo con preconceito con guerra con reforma entonces como tú bien conozcas es muy preocupante las consecuencias de esta guerra que ojalá espero que no sea la tercera guerra del diablo como dicen tanto espero que no sea pero los ingredientes los materiales los razones los temas las razones son muy propietas para eso eso que he pensado a decir un poco conversado ok le voy a pasar la palabra a mi compañera Sonia Ferreira ahí tenemos señores a una gran hermana que es amiguísima también de Edwin mi hermana Alba dos Santos saludando a Edwin vamos arriba y ahora entra mi querida Sonia ah tiene el micro cerrado tiene el micro cerrado continúe Sonia Alba Alba tiene el micro cerrado es un gusto Edwin conocerte yo no hablo muy bien español todavía estoy aprendiendo con Alba ¿sabes? ah mas este tema es muy así es muy importante visto que ya tenemos pasado que no funciona su toda toda esta guerra en relación al COVID nos estamos ahí muy Buenas tardes buenas tardes que está dando la entrada no funciona tu áudio que pena entendam que nos tenemos que preservar a nuestra vida y a vida de nuestros semelhantes y ahora nos tenemos que realmente un ser humano está totalmente desequilibrado entonces estamos viviendo una situación en que nadie entiende más nadie de una forma cuando acorda la catástrofe está ahí para ver como es que se va suportar lo que va pasar porque estamos creando en relación a catástrofes en relación a agresión que el ser humano tem en la atmósfera y nos tenemos ahí mucha chuva y mucho calor y mucho frío y mucho desequilíbrio la nuestra naturaleza todo causado para el propio hombre y ahora nos reparamos con esta guerra y donde nos vamos parar como nos podemos todos levantar y hablar de paz amor entendimiento cuando en realidad nos estamos nos derrotando no existen vencedor existe un ser humano tentando destruir o seu semelhante destruir o seu irmão que podría estar viviendo ahí muy bien todos se entendiendo pero en realidad no hay más entendimiento yo quiero simplemente tomar posse que se yo voy y avance con destrucción de no equilíbrio en la humanidad para que no entremos ahí realmente en esta supuesta tercera guerra mundial Margarita Ok, es una pena que mi hermana Alba quiere participar para saludar aquí a Edwin pero su audio no funciona me lo está escribiendo, es una pena pero Edwin que ella te saluda que te da la bienvenida y que cuando ella venga a Madrid pues ya falan, ¿vale? así que bueno Claro que sí, un gran saludo Alba un gusto y gracias por conectarme con gente tan interesante así que muy contento y bienvenida a Madrid lo más pronto posible Bienvenido, bueno vamos a seguir hablando sobre un poco más sobre la guerra, antes de darle el paso a mi compañero Edwin Lo de la guerra es algo que claro que sí, que ya lo dijimos nos va a traer muchas enfermedades nos va a traer un desastre económico porque todos los países todos dependemos señores de petróleo y solamente Rusia es un hombre detrutivo es un hombre sin condiciones es un hombre es un hombre que no tiene sentimiento vamos a decir que es una vetia es un robot comprendo y le da igual el número de personas que muera el número de niños que muera porque eso es un robot un robot hecho de carne que han hecho ahí eso no tiene sentimiento ni tiene nada y lo grande del caso es que todas esas personas que están muriendo de la suya no cae ninguna porque lo tiene bien protegido porque así son esta gente delincuente como Putin ¿verdad? que se está llevando el mundo por delante porque ahora mismo él tiene el mundo a su pie está anunciando ahí esto nuclear él está anunciando esto nuclear lo que él no sabe es que por más que esté metido en un bunque él y su familia tarde o temprano van a respirar ese aire y que ese aire también le va a hacer daño a su familia esto nuclear ¿comprende no? ¿por qué se cree muy poderoso la mierdita de hombre ese se cree muy poderosa esa mierda ¿comprende? porque no hay una cosa en la vida un hombre chiquitico que tenga la mierda encima de la cabeza eso es esa mierda de Putin acabando con el mundo está arrasando el mundo a su pie esa mierda que no vale para nada ¿comprende? para nada Putin mierda basura echándote el mundo a tu pie ¿quién eres tú? es ¿quién eres tú? para creerte que eres más que Dios en la vida tarde o temprano caerá tu familia también están cayendo los pobres pero tú también caerás ¿vale? mierdita es un mierdita y esperemos que todos los países se unan para destruir a este robot le paso la palabra aquí a Marcelo la gente que nos escucha es una cosa interesante en este en estos acontecimientos y creo que ellos poderá también comentar algo al respecto de esto y esto se pasa en otras partes del mundo la problemática de la división de la división de la derecha de la izquierda la división interna en cada país eso de una manera general está se agravando en estos últimos tiempos en Brasil esto se pasa también en Norteamérica se pasó también que se pasa en otras partes del mundo esta guerra que está en la Ucrania es una consecuencia también porque el gobierno está errado en Madrid o por ahí que está está errado claro pero no podemos olvidar que Ucrania también estaba derrida que también Ucrania tiene separatistas y que estas semillas que fueron colocadas para justamente comentar crear ayudar a esta guerra es que es muy importante no olvidar esto que se pasa esto que se pasa por allá puede ocurrir en otras partes porque esta división se ocurre en América Latina es un oficio esto es una cosa que de nuevo expresa una preocupación con Brasil con que se puede ocurrir en la elección de este año estos próximos meses que se podrá ocurrir aquí tenemos instituciones democráticas legítimas ejecutivo legislativo judiciario constitución sí pero una actitud como esta no se no se quiere es un poco complicada entonces debemos aceptar siempre sea en nuestro país sea en nuestra casa sea en nuestro trabajo sea donde vivimos cultivar la división esto no puede hay que tener conciencia hay que tener entendimiento hay que tener educación saber lo que se pasa realmente de los pasos de la cosa se queda muy complicado así esta esta división de desconocimiento que está muy complicado y eso empieza por cada uno de nosotros en nuestra vida de cada día entonces tener esta conciencia de elevación de conocimiento de la verdad no de la fe ok le voy a pasar la palabra a Putin le voy a pasar la palabra a Edwin perdón Edwin lo tengo que si lo tuviera yo cerca a él se lo iba yo a enterar voy a por él voy a por él hay que entender que ahora más que nunca el mundo es un tablero de ajedrez donde grandes líderes buenos y malos si usan a los países y a las personas como fichas hemos presenciado como digo la primera y segunda guerra mundial hemos presenciado la guerra fría que era una competencia armamentista para ver quién tenía más armas quién controlaba más países quién tenía más dictadores para su control que no solo eran dictadores sino narcotraficantes delincuentes terroristas gente que estafaba a sus países que eran saqueadores entonces la guerra fría terminó de algún modo en determinado momento y ahora se está reactivando pero bajo otros parámetros más modernos ahora tenemos los ciberataques que son los ataques tecnológicos tenemos el tema de la guerra biológica todavía no sabemos bien si el coronavirus es un arma biológica o es una casualidad de un laboratorio entonces tenemos el espionaje de serada de mil maneras por lo tanto los malos y los buenos siguen vigentes pero con armas más especializadas y el tema de Ucrania aparte de la riqueza enorme que tiene Ucrania a nivel internacional también era un enclave geográfico para ver si Rusia permitía o no que existan armas de la OTAN o de la misma Ucrania en su misma puerta de ahí vino el arrestamiento de Crimea y hace unas horas de los de reconocimiento de los grupos y regiones rusas de Ucrania misma entonces Putin dijo yo le pregunto a Estados Unidos si quiere que Estados Unidos de México tenga misiles en la montera con Estados Unidos entonces se da un discurso entre hipócritas realistas de lo que significa eso del control mundial pero la pregunta es siendo utilizando también una mala palabra como como ha utilizado Margarita la pregunta es ¿qué carajo les ha mandado y les ha pedido que sean nuestros jefes nuestros líderes ¿qué carajo les ha dicho que deben decidir sobre nuestras vidas y nuestro destino si nosotros podemos actuar con soberanía los países grandes y pequeños desde que tenemos la inteligencia la diplomacia la capacidad para movernos para comunicarnos ya no necesitamos que nos paguen un avión para desplazarnos suficiente para hacer un clic en un teléfono o en una computadora entonces nosotros necesitamos una libertad que hasta ahora no nos dan y en Latinoamérica y en Sudamérica hemos sido prisioneros de la derecha somos prisioneros de la izquierda ninguno nos soluciona los problemas de la pobreza todos nos roban todos nos prometen somos como una mujer que es engañada diez veces por diez hombres diferentes y siempre es engañada nos hacen tener hijos por todos lados y nadie se hace cargo de los hijos entonces ese tipo de conductas con tecnología más refinada con más diplomacia se sigue dando esto es de toda la humanidad que ha habido poderosos imperios reinos monarquías grupos de poder iglesia también que ha tenido la culpa manipulando la fe en determinados momentos todo eso se ha ido agravando y nos encontramos casi como en la prehistoria donde el que tiene más poder el que tiene el palo más fuerte quiere dominar y el otro amenaza con quitarle la comida o quitarle el acceso al río o a determinados productos entonces la humanidad como tal no ha aprendido y evidentemente los que se siguen aprovechando esos sí han aprendido nuevas técnicas de dominación y de opresión que ahora se están sintiendo a través de la guerra o de la dominación económica o de la dominación tecnológica cibernética o biológica ok les vamos a pasar la palabra a mi estimada Sonia Ferreira para ya terminar esta conversación cuando ella dé su última opinión terminamos ahí este tema ¿verdad? uniéndonos al dolor de todos ellos de los que cayeron y los que están por caer y ya después vamos a hablar con nuestro querido Edwin sobre su revista sobre hablar de cosas aquí de su proyecto aquí en Madrid bueno continuamos Sonia lo que nos podemos ver Margarita Edwin Marcelo el ser humano cuanto más evoluyen la tecnología más beneficente su verbo y él no aprende que esto puede ser utilizado para su propio beneficio para que la humanidad para que todos possan realmente hablar sobre paz entonces la tecnología va avanzando todo el conocimiento científico va avanzando y parece que el ser humano va regresando en realidad porque el no aproveita lo que tiene en sus manos para que todas las las naciones puedan se tornarse una sola y puedan vivir realmente en paz cuanto más él ver que él puede tener armas para que él pueda avanzar y atacar él quiere de esta forma cuando en realidad no necesitaría eso sería para defensa y no para ataque porén no es eso que vemos infelizmente yo gustaría de no concordar con todo que hemos hablado aquí en este momento desde que iniciamos pero infelizmente es lo que nos vemos y nosotros estamos viviendo esta verdad y espero en Dios que la cosa no quiera porque cuando nosotros discutimos sobre la segunda guerra mundial la primera guerra mundial la fome la peste que nos vemos las doencias que floristelaron sobre toda toda humanidad yo creo que todo mundo esqueció eso y ahora todos queren que retorne toda esta situación es una situación muy triste pero tenemos que concordar que el hombre necesita avanzar mucho para que no entre en una situación tan caótica yo creo que si la humanidad parase para pensar que nosotros podemos aproveitar toda esta tecnología todos los conocimientos todo este avance para el beneficio de todas las naciones ok ok bueno marcelo o la central nos quedan 10 minutos para terminar este bloque si la central quiere aportar algo sobre verdad para después entrar de lleno con edu y darle la bienvenida también a a poesiva vietnam mendoza desde brasil esa poeta poesiva viviani mendoza desde brasil bienvenida al show de margarita bruno como está está cerrado bueno central ahora se comprendió no buenas noches ya buenas noches buenas noches bueno todo bien todo bien gracias a dios llegué ahora aquí estoy tratando de entender sobre el asunto porque lo que estoy viendo se están hablando sobre tecnología sobre la guerra si estamos hablando estamos hablando sobre la guerra que se está iniciando hoy la tercera guerra mundial usted tiene algo que opinar sobre eso que se está iniciando que se está iniciando No estamos usando a tecnología de forma apropiada. Ella es un instrumento maravilloso. Yo amo tecnología. Yo creo que ella tiene para somar. Pelo menos debería ir. Pero, infelizmente, aún las personas no saben utilizarla de forma apropiada. Y acaban, a veces, desvirtuando los camines y haciendo usos de forma errada. Eso es lo que yo pienso. Entonces, yo creo que es decir, divulgar más el amor, divulgar más la cooperación, la solidaridad entre las personas, el control emocional entre las personas. Las personas que están muy a poco de la piel. Las personas que están muy a20 de la piel. Las personas que están muy a20 de la piel. En la semana pasada, yo vi una amiga que mató la con mamita. Entonces, es muy triste. y después se mató, entonces, yo veo esto como una cuestión de falta de autoconhecimento, de conocer el otro, de solidaridad, de saber mejor, de saber controlar las emociones, saber controlar, si el otro está nervoso, a gente intenta quedar calmo, entonces, aquí el mundo está muy afuera, y aún más ahora, con todas las cosas que están sucediendo, esta pandemia, que desequilibró, más aún, todos los aspectos sociales, económicos, políticos, entonces, yo creo que la situación está bien complicada. Ok, ok. Bueno, Edwin, fale un poquito más sobre el tema de este, verdad, para concluir, porque nos quedan cinco minutos, para después entrar de lleno, verdad, con usted, después con ella, para finalizar, finaliza usted aportando algo bueno, Edwin, sobre esto. Sí, bueno, muy alegre, porque al escucharles hablar en portugués, me encanta, yo quiero decir que estoy muy ligado al pueblo brasileño, estuve en Río de Janeiro, estuve en Sao Paulo, y en Europa me encuentro con brasileños destacados, como Alba, que fue la que me presentó a Margarita, y en mis revistas, yo soy hombre de hechos y no de palabras, en mis revistas hablo mucho de Brasil, por ejemplo, aquí está la edición que hice sobre las Olimpiadas, y en primer lugar está Brasil, porque ha ganado varias medallas de oro, plata y bronce, ha sido un gran representante de Latinoamérica, también hablo de la cultura amazónica a través de sus bailes, y también con el tema ambiental, yo estoy especializado en periodismo científico, entonces trato siempre de hablar de la preservación de la Amazonía, de una explotación racional, de que sean los pueblos indígenas los que se beneficien, y no las grandes empresas que explotan irracionalmente nuestros recursos naturales, entonces todo el tiempo estoy defendiendo a Brasil, defendiendo la naturaleza, y por supuesto destacando el trabajo de ese hermano mayor que es en Sudamérica, Brasil, como anécdota le digo que yo voy mucho a Suiza, me encuentro con muchos brasileños, pero con ellos hablo en francés, porque a veces se dificulta entendernos en castellano y en portugués, así que hablamos en francés, pero igual nos entendemos, igual nos comunicamos, esta es la última edición de la revista Aquí Latinos, y justamente ahora estoy preparando una edición dedicada a las madres, no sé si en Brasil, por ejemplo, se celebra en el mes de mayo, el mes de la madre, y bueno, voy a hablar mucho de eso, en marzo también celebramos el mes de la mujer, y quiero decirles que justamente, como ahora los hombres estamos también en minoría, en este grupo, siempre hablo de la mujer, porque sin duda son las mejores administradoras, las mujeres son sensibles, sus poemas son ideales, mil novecientas, cincocientas, sesenta y una personas, ok. Muchas veces muy concretas, ¿no? A veces son injustas, pero los dominan de una manera positiva. Entonces, eso quería decirles, si ustedes me encuentran en Facebook, Edwin Pérez Uberuaga, como está mi nombre ahí, Edwin Pérez Uberuaga, Facebook Aquí Latinos Internacional, y en la próxima revista todos ustedes con el programa de Margarita van a estar presentes, porque creo que son representantes de la cultura brasileña y latinoamericana, y merecen todo mi homenaje como periodista y como caminante del mundo. Ok, me gustaría decirle a Edwin que se me va a caer, en tres minutos se cae este bloque, porque va por bloque, ¿vale? Que yo le voy a mandar el próximo link, porque quiero que participe del segundo bloque también, ¿vale? Quiero, porque está muy bien la opinión que está dando. Tenemos ahora mismo, ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta y una personas conectadas viendo este programa. El primer bloque. Tenemos que llegar hoy a más del medio millón. ¡Vamos para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos arriba! En media hora llevamos ya casi trescientas mil personas conectadas. ¡Vamos para arriba! ¡Ja, ja, ja! Bueno, se cae en dos minutos. Pues nada, en dos minutos se cae. Le envíe un link a todos de nuevo, o se le envía a la central. Decirle a todos que, bueno, todos rezaremos, ¿verdad? Los que son católicos, los que no, por la paz de todas esas personas que están muriendo ahora en la tercera guerra mundial, ¿vale? Que todos pagaremos, todos somos culpables y todos pagaremos también por inocentes, ¿vale? Ahí queda eso. Todos somos culpables y todos pagaremos también por inocentes. Ahí hay una controvencia, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Que le estoy dejando ahí. Así que bueno. Marcelo, dos minutos quedan. ¿Quiere aprovecharlo en algo? Yo me gustaría, a mí me gustaría hablar un poquito sobre dos cosas. Una que la otra, la situación que Sona dice, el otro programa lo dice también, que cada vez que estamos mejores en tecnología, que estamos cada vez más avanzados, pero todavía estamos cada vez más egoístas y más violentas. La humanidad es avanzando mucho en tecnología, pero estamos quedando más clara, está más egoísta, está más violenta. Así, de la desigualdad es la mayor. Así que tenemos todas las cosas. De otra parte que estamos hablando, también, básicamente, esta contribución en un momento que estamos, en 2022, todavía ocurriendo este tipo de cosas. Es una cosa inimaginable. Eso que me gustaría, ya por la mano. Ok, ok. Bueno, pues ya se va a caer. En unos minutos ya se cae. 1 1 1 1 2